y bueno si ya estás listo o lista y tienes tu photoshop abierto podemos comenzar lo primero es crear un nuevo archivo para eso damos clic aquí y en los ajustes preestablecidos seleccionamos obra de ilustración y aquí simplemente seleccionamos póster ok y damos en crear ahora ya tenemos creado nuestro documento lo que ocurre es que es como podemos ver es un documento bastante grande no nos hace falta así que vamos a reducir el tamaño para eso vamos a imagen tamaño de imagen y vamos a reducir la altura a 3000 píxeles perfecto ahora ya podemos dar en ok ya tenemos un documento que se ajusta mejor a nuestras necesidades para ajustar a la vista simplemente pulsa control más cero ok a continuación vamos a crear algunas guías pero antes vamos a mostrar la regla para eso pulsamos control más r en nuestro teclado para mostrar la regla nuestra interfaz y ahora como podemos ver está en si damos clic derecho sobre la regla vemos que está en píxeles vamos a ponerla en el modo de porcentaje ok y esto lo vamos a hacer para calcular mejor la distancia de nuestras guías por si no se te dan bien las matemáticas como me ocurre a mí y lo que voy a hacer ahora es arrastrar pulsando la tecla shift para controlar bien esta guía ok y le voy a dar una distancia del 10 por ciento en la parte superior ahora ya lo tenemos vamos a crear una guía en la parte inferior y si utilizamos un 10 por ciento en la superior en esta utilizaremos un 90 por ciento ok sigue sencillo bueno vamos a crear ahora las guías laterales así que nos ponemos aquí arrastramos también pulsando la tecla shift y en vez de un 10 por ciento vamos a utilizar un 13 por ciento ok así que volvemos a arrastrar y aquí evidentemente utilizaremos un 87 por ciento y de esta manera ya tendríamos unas guías bien colocadas ok para ocultar la regla pulsamos nuevamente control más r y bueno ahora ya que tenemos las guías podemos crear nuestra base para nuestro diseño así que seleccionamos la herramienta de rectángulo y usando estas guías vamos a crear un rectángulo antes de nada el relleno lo ponemos en color blanco el trazo desactivamos el color ok perfecto una vez hecho esto ahora sí ya podemos crear nuestro rectángulo ayudándonos de estas guías perfecto y una vez lo tengamos voy a renombrar para así tener todo ordenado en este caso voy a renombrar como fondo modelo y una vez lo tengamos vamos a duplicar este rectángulo pulsando control más j en nuestro teclado y a continuación vamos a renombrar este nuevo rectángulo como trazado vamos a cambiar la apariencia de este rectángulo así que comenzamos desactivando el color del relleno ahora pasemos al trazado y le daremos un color negro y aumentaremos el trazado unos 15 píxeles para finalizar vamos a bloquear esta capa simplemente dando clic en el candadito ahora es el momento ideal de traer la imagen de nuestra modelo así que seleccionamos la capa fondo modelo vamos a archivo y seleccionamos colocar elemento incrustado en este caso voy a utilizar un png pero puedes utilizar también una imagen jpg a continuación hacemos clic derecho sobre la capa de la modelo y seleccionamos la opción de crear máscara de recorte así de esta manera nuestra imagen quedará integrada dentro de la capa fondo modelo y ahora finalmente ya podemos pulsar control más t para transformar y ajustar el tamaño de nuestra imagen ahora vamos a pasar a crear algunos efectos pero antes de nada asegúrate de tener los colores frontal y de fondo por defecto si no simplemente pulsa la tecla de en tu teclado una vez nos aseguremos de que todo está correcto ya podemos abrir la galería de filtros desde la pestaña de filtro aquí lo primero que vamos a hacer es abrir la pestaña de bosquejar seleccionaremos modelo de semitono al tamaño le daré un valor de 3 y al contraste un valor de 30 vamos a crear un nuevo filtro así que damos clic en el símbolo de más de la parte inferior cerramos la pestaña de bosquejar y abrimos la pestaña de artístico aquí seleccionamos película granulada al área resaltada le daré un valor de 5 dejaré la intensidad en 10 y al granulador le daré un valor de 4 finalmente ya podemos pulsar en ok para cerrar nuestra galería de filtros y como podemos ver de esta manera le hemos aplicado a nuestra imagen un efecto de semitono a continuación pasemos al texto para eso vamos a seleccionar la herramienta de texto simplemente voy a escribir algunas frases en este caso el nombre del artista voy a pulsar control más t para ajustar al documento también le pondré un color blanco a este texto y finalmente cambiar el modo de fusión a diferencia o exclusión esto es solo un ejemplo recuerda que tú puedes utilizar el efecto de texto que desees a continuación seguiré agregando algún que otro texto vamos a seguir agregando algún que otro elemento en este caso voy a seleccionar la herramienta de elipse y voy a crear un óvalo así más o menos desactivaré el color de relleno al trazo le daré un color negro y aumentar el tamaño de este trazo a 7 píxeles voy a transformar volteando este elipse para que se vea más atractivo así de esta manera y finalmente crearé un texto que irá en el interior de este elipse para seguir con este estilo minimalista y retro vamos a agregar una estrella de cuatro puntas para eso seleccionamos la herramienta polígono y en los ajustes de la parte superior cambiamos la relación de estrella a un 1% y como he dicho vamos a crear una estrella de cuatro puntas así que marcamos cuatro y ahora podemos crear ya nuestra estrella algo así finalmente vamos a las propiedades de nuestra forma y en la apariencia seleccionamos suavizar sangría de estrella de esta manera tendríamos esta estrella de cuatro puntas ahora pulsamos control más t y al ángulo lo cambiamos a 45 grados finalmente convierte esa estrella en un objeto inteligente y ahora ya podemos duplicar y ajustar el tamaño de esa estrella como queramos si ya está satisfecho con todos tus elementos selecciona la capa superior y para darle color a nuestra imagen vamos a utilizar un mapa de degradado para modificar los colores simplemente damos doble clic sobre el degradado comencemos modificando el color negro en este caso utilizaré un color rojo también vamos a modificar el color blanco y vamos a darle una apariencia de papel envejecido para eso utilizaré un color amarillo o naranja bien claro algo así y ya podemos dar en ok para hacer más pintas nuestro diseño vamos a agregarle una textura de papel en este caso de dejar esta textura de papel en la descripción del vídeo y una vez ya la tengas vamos a cambiar el modo de fusión de esta textura a oscurecer o multiplicar algo que podemos hacer si vemos que es muy intensa esta textura es ajustar la opacidad de esta capa y bueno amigos como hemos podido ver es muy sencillo crear este estilo de diseños espero que te sea de mucha utilidad como siempre no olvides suscribirte dejarme comentarios un like si te ha gustado este vídeo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chau amigas chau amigos chau ah